Música De voluntad mía no fui, yo fui forzado, fui a fuerza, ahí me robó Zapata, en un punto que se llama La Lluvia, allí estábamos cuidando, dándole agua al ganado y nosotros bañándonos, cuando llegó Zapata, estábamos peleando echándonos agua en la cara cuando dijo, eso quiero yo, gente dice que sea de pleito, yo necesito a esa gente, miren muchachos, vamos a buscar la forma de a ver si podemos resgatar, por medio de la suciedad de mi compadre Otil de Montaña, dice si resgatamos esto no va a ser para nosotros, tierra y agua y todo lo que se está pidiendo y justicia será para los que vienen, nosotros no, nosotros vamos a morir y quiero que me acompañen a esta causa justa. Me interesé en Emiliano Zapata porque conocí a algunos veteranos que habían tratado con él, que habían estado dentro de sus filas, antiguos zapatistas, que los conocí en las comunidades, en los pueblos y platicando con ellos me entusiasmé mucho porque no conocía la dimensión humana del personaje. Lo que nos enseñan en la escuela se refiere a una cultura pasada, una cultura muerta, como se enseña la historia en nuestro país, como debemos estar orgullosos de pueblos de grandes civilizaciones antiguas, sin reconocer que las civilizaciones son parte de nuestra sociedad actualmente, esa es la forma como se enseña la escuela y lo mismo sucede con personajes como Emiliano Zapata. Al conocer al Zapata humano que los veteranos reivindicaban como un verdadero apóstol de la tierra, como alguien que les había devuelto la oportunidad de reinventar el mundo, como alguien que estaba muy cercano a ellos, a la manera en como ellos concebían la sociedad, este Zapata se inscribe en un proyecto civilizatorio del pueblo y esto es lo que a mí me atrae enormemente. La cantidad de manifiestos que salieron del cuartel general de Tlaltizapán, aunados al plan de Ayala, describen una comunidad unida, basada en la tierra, basada en lo que los ancestros les dejaron con un respeto infinito por la historia y con una visión de futuro clarísima. Ese fue el Zapata que a mí me interesó recuperar en la película Los últimos zapatistas. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues evidentemente que esta historia la contaran aquellos que habían conocido al general. Muy amable y sereno, muy callado. No se torcean los bigotes en Plotania, bien hechos. Yo me los suerzo para él, no. Bigotes bien hechos y muy calmados, muy arrebatados. A él le gustaban los toros, le gustaban los gallos, le gustaban las mujeres. Por donde ni siquiera tenía mujeres, porque no era tan cualquiera. Hay unos ignorando la obra de Zapata. Dicen que fue un ladrón a más. Hay muchas, sí. No saben. Yo lo vi, yo lo vi, yo estuve ahí. Precisamente los ancianos zapatistas querían contar una historia que no se encontraba en los libros. Era la historia del Zapata cercano a la gente. El Zapata que había dado la oportunidad a las comunidades campesinas e indígenas de reinventar el mundo. Un Zapata que cuando estaba en una comunidad indígena hablaba en lengua náhuatl. Era un gran calpule, un jefe de su comunidad que había estudiado los códices que se había metido con los ancianos en los espacios sagrados para entender lo que significa la identidad colectiva. Y eso había hecho que se identificara la lucha que estaban por emprender con las luchas que había en otras partes de la región. Y eso es lo que me contaron los zapatistas. Eso fue lo que yo quise compartir en voz de los protagonistas de la historia a través de la película Los últimos zapatistas. Me escondieron, mi mamá y la señora me escondieron en un colchón viejo, pero no a mí no llegaron a tocar. Nomás anduvieron buscando el dinero, lo que había, las alhajas, lo que había. Comencé acudiendo a las comunidades y a los pueblos y preguntando en las plazas dónde se encontraban los más ancianitos de ese pueblo, si habían estado con Zapata. Y la gente me empezó a dar indicaciones. Me decían, vive por allá, está en tal casa. Iba yo y los visitaba y empezaba a preguntarles sobre Zapata y ahí me enteraba si habían sido parte del Ejército Libertador del Sur o simples testimonios de la revolución zapatista. Y la mayoría de estos ancianos tenían más de 100 años y les había tocado lo mismo combatir a Porfirio Díaz que a Salinas de Gortari y a Vicente Fox. Eran héroes del siglo XX y su honestidad y su congruencia me impactaron. Lo que más me impresionó es que una persona que ha vivido tanto, que ha vivido la guerra, la miseria, que ha vivido la mentira, que ha vivido la historia en la forma como ellos la vivieron, protagonizándola como campesinos y que al final de sus días tuvieran esa congruencia y esa firmeza en los ideales fue lo que más me impresionó de estos ancianos zapatistas. En el campo y por allí se escondía cinco veces y ya hasta en la noche. Mi participación en los últimos zapatistas fue primero como investigador y luego pues bueno ya como asistente de dirección. cuando te la platica de viva voz alguien que lo vivió pues esa historia está viva y ese es conoce la historia pues bueno de de humano a humano no de un emisor a un receptor dice yo yo te lo platico porque yo lo viví y ahí estuve entonces la manera como tú procesas esa información como tú la haces tuya es distinta. ¿No? A leerlo en un libro. Entonces pues bueno en los últimos zapatistas quisimos platicar, quisimos plasmar esa experiencia que tuvimos nosotros conociendo los hombres y mujeres que vivieron la revolución. Hoy los veteranos zapatistas queremos contar una historia que comenzamos en aquel 1910 y aún no hemos podido concluir la historia de la revolución mexicana. Sí, el cine que hago reivindica los valores de las sociedades comunitarias. Es un cine militante imbuido en un marxismo humanista y es un cine que busca identificarse con el espectador y provocar la reflexión. La revolución es un cine es un cine que forzosamente requiere de la retroalimentación. Por lo mismo es un cine que no está en los circuitos comerciales pero que ha tenido mucho éxito en circuitos alternativos. Y actualmente estoy tratando de que este cine vaya más allá y toque otros elementos más profundos como la lengua. Estoy haciendo cine en lengua náhuatl, en lenguas originarias para tratar de acercar esta gran herramienta, este gran arte a aquellos que hablan otros idiomas mexicanos diferentes del castellano. He encontrado que el cine es una estrategia, una herramienta que funciona para establecer vínculos de identidad, fortalecer relaciones sociales y socializar mensajes importantes del colectivo. Y por eso desde hace décadas me dedico a hacer un cine social. Los investigadores anteriormente buscaban en los archivos, no buscaban en la oralidad las definiciones de la historia. Entonces las interpretaciones históricas durante décadas y tal vez siglos seguían un mismo patrón. Cuando descubrimos que la oralidad representa una nueva forma de entender la historia y nos acerca a espacios humanos no presentes en la documentación de los archivos, es cuando estos testimonios comienzan a tener una nueva dimensión. El éxito de Los Últimos Zapatistas es que los testimonios de los veteranos no están hechos para un archivo ni para una investigación histórica, sino para una película de divulgación. Mi objetivo principal era que lo que yo estaba viviendo al escucharlos, la emoción que yo sentía, la forma en que me conmovía al escuchar a estos ancianos, se transmitiera al mayor número de personas. Y por eso hice una película que afortunadamente cumplió su cometido porque ganó más de 15 premios internacionales y se difundió enormemente en todo México y llegó a lugares que yo nunca esperé que la película pudiera llegar, como estuvo en manos de Presidentes, estuvo en manos de Hugo Chávez que me invitó a presentarla en Venezuela. La película circuló en los mejores festivales como el Festival de Cine de La Habana, estuvo en el Festival de Cine de Mar del Plata en Argentina. Ante audiencias repletas pude viajar en tres continentes con esa película exhibiendo el testimonio zapatista, lo cual indicaba que hay una avidez por retomar los temas sociales. Zapata lo que hizo, darle el sombrero a Jesús Salgado, le dio el caballo, el haz de oro, le dio la yegua que le regaló Guajardo del Tepalcingo, y le dio la carabina, le dio la pistola, le dio la ropa, le dio el sombrero, le dio espuelas y le dio todo. Bueno, hay un testimonio ya muy conocido del general, del capitán Manuel Carranza, que fue capitán del Ejército Libertador del Sur, y que cuando estábamos entrevistándolo, le pregunté cuál sería su bandera si la necesidad de retomar las armas para defender a la patria se vuelve a presentar en nuestro país. Y dijo, tierra y libertad. Hice otras preguntas y el capitán empezó a toser y en frente de las cámaras rodando muere, se asfixia y muere. Él ya estaba enfermo, pero había accedido a darnos esta última entrevista. Fue impresionante ver que el capitán, hablando de Zapata en la emoción y en la reivindicación del discurso social, deja el reino de este mundo. Y todos impresionados, seguimos filmando, pero en algún momento la familia quedó impactada y recuerdo que yo apagué la cámara y tomé al capitán y lo acosté en su cama, donde dio un último estentor. Ahí, cuando las cosas se calmaron, saqué la cinta y se las entregué y la viuda me dijo, no, ustedes estuvieron con el capitán en sus últimos instantes de vida, quédense con él. Y el hecho de haber filmado los últimos momentos de un veterano zapatista le dio a la película un gran impacto y sobre todo yo entendí que había un compromiso por terminarla porque llevaba meses tratando de financiarla y nadie creía en el proyecto. Fue muy difícil buscar el financiamiento porque todas las personas adultas, porque yo en ese tiempo tenía 25 años, me decían que ya no había zapatistas, que no era viable la película. Y yo, bueno, es que yo los conocí, yo ya hablé con ellos, acompáñenme. No, pues entonces nadie daba financiamiento para hacer la película y afortunadamente con un apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pude terminarla. Pero el compromiso que me motivó para lograr hacer esto sin recursos fue precisamente la desaparición delante de las cámaras del capitán Manuel Carranza Corona. ¿Cómo se cargaban? Sí, ya para tirar así, para esto, entonces ya la cargábamos. O la tirábamos así, porque decían que para cargarnos así es humillación, entonces yo siempre la cargaba así, o siempre la cargaba así. En la guerra de lasta até aberries. Guerra y libertad. Justicia y ley. Tierra. Agua. Justicia y lei. El hecho de que estos ancianos tuvieran más de 100 años, que hubieran vivido una guerra civil como fue la Revolución Mexicana, que hubieran vivido 70 años de mentiras a través del régimen priista, que hubieran experimentado la polarización social y la falsa democracia, en fin, todo lo que aqueja a nuestro país, la contaminación de sus ríos, la tala de sus tierras comunales, de sus bosques, de sus árboles, la extinción de algunas especies, de algunas frutas que ellos estaban acostumbrados a comer, en fin, esta vida que vivieron y que al final reivindicaran los ideales zapatistas como lo más humano y como un proyecto de nación todavía viable a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, como una manera de recuperar el proyecto civilizatorio de nuestro país, eso fue lo que más me impresionó y eso fue lo que yo, es la enseñanza que me dejaron, que vivir en la coherencia y con los ideales bien puestos es reconfortante, es una manera de vivir y morir en santa paz. Cambió mi vida drásticamente porque me hizo entender la dimensión de un hecho histórico, de tal vez el más importante para nosotros como morelenses, el movimiento zapatista, vivirlo, ver, conocer la importancia, ver, en mi caso particular, pues bueno, yo era muy joven cuando entré, tenía como 18 años, todavía no entraba a la universidad, entonces, pues bueno, conocer la saga del zapatismo, su lucha por la tierra, me hizo tomar conciencia de la importancia del campo, de la agricultura, de cómo el campo, pues bueno, es la base para la reproducción de toda nuestra cultura, entonces, basado en eso tomé la decisión de convertirme, de estudiar desarrollo rural, para estar así en contacto con las comunidades del campo y sobre todo poder entender estos procesos de campo y cultura. El principal problema que experimenté durante la producción de los últimos zapatistas fue la falta de un auténtico financiamiento, como fue una película que no acudió a los canales, a las convocatorias públicas y además que yo la hice desde la provincia, desde el estado de Morelos, no pertenecía yo a ningún grupo de cineastas ligados a las instituciones cinematográficas ni a los círculos de los cineastas de nuestro país, no tenía forma yo de lograr que el gobierno mexicano se interesara en el tema, eso fue lo que me empujó a decir, bueno, pero mi compromiso pues no es con las instituciones, es con los ancianos zapatistas que se convirtieron en mis grandes amigos y que su testimonio, desde mi perspectiva, tenía que ser compartido y por eso logré poco a poco sacar adelante la película con distintas propuestas que lograron que se llevara a cabo de principio a fin y que se exhibiera. Vale la pena recordar otro problema al que me enfrenté, es que cuando la película estaba terminada no encontraba lugares para exhibirla, ni siquiera en el cine Morelos de la ciudad de Cuernavaca y mucho menos en las televisiones culturales que en aquel momento eran Canal 22 y Canal 11. La película tiene una denuncia social en contra del gobierno mexicano por el abandono al campo y por el ecocidio de los espacios agroecológicos y acusa directamente a Carlos Aldinas de Gortari al haber modificado el artículo 27. Esa historia estaba reciente en el año 2000. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. A veces cuando quería exhibir o presentar la película me pidieran que esa parte no la pusiera. Es decir, había una censura. Sin embargo, la película se distribuyó a través de VHS, no había todavía canales por internet. Entonces fue a través de copiarla, de recomendarla y la proyectábamos en las comunidades con un sistema de proyección rústico, en sábanas, en paredes, afuera de los muros de una iglesia, en una calle donde se pudiera hacer. Y así fue como logramos que la película se conociera y que además tuviera grandes personalidades que la comenzaron a recomendar. Entrando le tocaron el toco de honor como general. Entonces el tenientón dio un paso atrás y le metió el balazo en la espalda. Entonces dispararon estos de este otro valle al otro en la espalda. Y vieron disparar estos otros dos descargas. Entonces, en el caso particular del zapatismo, tenemos que verlo como está ligado a un proyecto de nación. Un proyecto de nación ligado a la tierra. Ligado también a la conservación de los modos de vida indígenas, campesinos, de la conservación de nuestro planeta. Yo creo que la tierra se ama mucho. Le tengo un gran amor, que aquí está la prueba. Yo cuando sembraba, señora, sacaba yo cientos de cargas de maíz para ayudar a la humanidad. Porque no todos tienen esa dicha de tener a dónde sembrar. La siembra viene, el frijol, el picante. Y aquí está la prueba, que el picante. Yo sembraba a mi esposa, no le faltaba nada. Todo tenía. Le quitaba, vende y vende. Semía de calabaza, frijol, picante. Luego vendía maíz. Bueno, hasta hojas de tomas de por los tamales, así, y vende y vende. Hasta el dinero. Pero esto nos da el dinero, la tierra. Y luego, la cosa que mi hijo la vendió, mira, qué chulo. Si la tierra no se vende, es para vivir, que siga trabajando. Claro. No, eso no. Aquí está, mira. Esta es la prueba. Esto es un amor. En el zapatismo está la semilla del cambio, de la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, de todos nosotros. La lucha del zapatismo es preservar ese sistema que ha sido exitoso, que está probado desde hace muchísimos años, siglos, que funciona. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer es realmente entender esa dimensión y ver qué es lo que nos toca hacer a nosotros en esta generación. Los campesinos de Morelos fuimos despojados una vez más de nuestras tierras. Llevando al extremo una situación injusta que se venía gestionando desde los tiempos de la conquista española. Hombres y mujeres de toda la región, nos levantamos en armas impulsados por los ideales de un hombre llamado Emiliano Zapata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!